Música Andando de tu mano, que fácil es la vida Esperando a que vengan las estrellas, estamos esperando a que caigan las estrellas, no ha caído ninguna todavía O si, ¿ha caído alguna? No, todavía no ha caído, vamos a ver, tengo un bicho aquí en la espalda yo era Aquí a la luz, pasando la luz, la papa caliente, pasando la luz Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura, pues todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano Entonces, el día de hoy, con su vida, a la vida era Dios, 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 Dios Estamos preparados para salir Sigue la mañana saliendo para el raudal Vamos Escandalosas como siempre Como ya se armaron de espadas y las buenas, las vamos a poner delante para que nos detientan Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal 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 Hay caminos por andar, oh que pocos se anduvieron Y aunque muchos se cansaron, fue andando senderos viejos Como el pueblo de Israel, que en su andar por el desierto Olvidó su libertad, para añorar el desierto Estamos viendo unas flores extrañas, una hoja que es un encaje Porque ya se comieron todo, dejaron nada más que los nervios Hay caminos por andar Cuando la ilusión y el gozo, repitan sus antecedentes Ah, no, eso se pudre pronto Y la del río se va a pura Para llenar las botellas de vuelta Que será siempre algo incierto Si no viví hoy en todos Como se vive en el cielo Tú que andas, si hay caminos Lo que hace falta es buscar Caminante, no lo dudes Hay caminos por andar Si queremos un futuro Fruto de un presente infierno No podemos esperar Más que duda y desconcierto Solo el presente que vive Para hacer realidad los sueños Un futuro nos dará Si nada presente el reino Tú que andas, si hay caminos Lo que hace falta es buscar Caminante, no lo dudes Hay caminos por andar Hay caminos por andar Que al luchar no son violentos Y entre temblores y dudas Se recorren muchos pechos Más algo interior nos dice En mi nombre recorrerlo Que yo voy por delante Que soy, no tengáis miedo Tú que andas, si hay caminos Lo que hace falta es buscar Caminante, no lo dudes Hay caminos por andar Mónica de la sed Mónica, cuida con el de la pierna Mónica, ya voy No, no, dale tú no Saca el pie, Mónica Ven, ven, ven Para ir a cualquier parte A servir y engendrar Y en el tiempo proyectarnos Con las ganas de sentir Captar, vivir Callar, reír Abrimos el corazón al mundo Luchamos por ser universales Servimos donde nos reciben Amamos toda realidad Vivimos 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 A Jesús misionero Sentimos Su fuerza que transforma Nos marca al caminar Caminar Compartiendo la espera Mía No te vas a entrar No te vas a entrar Quiero mirarte No te vas a entrar No te vas a entrar Hermanito Usted hace mucho Dice diariamente ¿Verdad? Por eso tiene esa velocidad Siempre atenta Con confianza, sencillez Acogida e ilusión Abrimos El corazón al mundo Luchamos Por ser universales Servimos Donde nos reciben Amamos Toda realidad Vivimos Vivimos Desde la buena nueva Seguimos A Jesús misionero Sentimos Su fuerza que transforma Nos marca al caminar Tener la vida Toda realidad Toda realidad La vida Tener la vida Una